Mocsibustión Que cura una gran cantidad De enfermedades diversas Especialmente enfermedades desconocidas O personas desahuciadas Esta técnica es única Que se cura a base de una hoja milenaria Llamada Mocsibustión Que se pide a pasear Esta técnica Nace en una población china llamada Aka, en la costa de China Además, debemos mencionar Que esta técnica no se pudo desarrollar En toda su dimensión Por diversos motivos Y ahora, se desarrolla gracias A una profunda investigación De la doctora Echung-Optil Esta técnica, hoy en el Perú Está dando grandes resultados Puesto que se está curando a miles de pacientes Con diversas enfermedades conocidas Y desconocidas De las conocidas podemos mencionar a las siguientes Osteoporosis, asimilas, lumbar ¿Se va? ¿Más de un año o más de un año dolor? Más de un año ¿Más de un año? Más de un año ¿Qué? ¿No va a hospital? Hospital Loaiza ¿Ah? Sí, hospital Loaiza ¿Loaiza? Sí ¿No te localizaron así punto por punto? No, no, no Baños calientes Después este Después este Un año Después Una electricidad Se te lo doy Me toman ¡Gracias! 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 Patrónика El doctor que me dio, me dijo, por gusto te estás curando la pierna Te estás poniendo un cervejuí, por gusto, porque Todo depende del nervio asiático, de donde esta Como esta con un mar ahí, ahí esta el nervio asiático ese que domina toda la pierna, entonces para que te cura la pierna, si hay que curar ese nervio asiático Fíjate ah, sané al 90% Ahorita sané al 90% Se curó al 90% O no, señora Mi dedo quiero moverlo al pez del dedo, todavía no puedo El dedo quiere mover el dedo? El dedo derecho no puedo todavía, esta calandrado Te rio a ti En que estas, en que estas, en que esta Puesta fermé acá, cada dolor es una aguja ¿Ya? Cada dolor es una aguja ¿Ya? ¿Quién te ha puesto la fermé ahí? ¿Ah? ¿Quién te ha puesto la fermé ahí? No, la fermé ¿Quién te ha puesto acá? ¿Falso? ¿Falso asiática? No, la fermé además ¡Gracias! ya te sale como 5 ya te sale como 5 Gracias por ver el video.